Buenos días, hoy día es miércoles 22 de enero 2020, son aproximadamente 0 horas 4 minutos el nuevo día. Acá quiero mostrarles lo que he hecho, un trabajo de electrónica simple en mi casa. He conseguido uno de estos módulos reproductorios MP3, algunos tienen ahora, vienen modernamente con receptor de Bluetooth, no emisor sino receptor de Bluetooth, es el que yo he conseguido. Este es un modelo que sale a internet y he hecho una conexión para escuchar de acá desde mi equipo hasta la sala. Ahí como ven, ahí arriba está el emisor de Bluetooth, en mi computadora. Y esa es mi computadora, ahora vamos por acá. Acá voy a conectar. Ahí, bien, ese es el... Ese es el módulo que conseguí, es uno más moderno, lo que me instalé graciosamente en esta botella que es de plástico, un envase que es descartable, y ese es el equipo de sonido. Ahora vamos de nuevo por allá. Voy a escuchar, por ejemplo, uno de los temas. Enter. Se abre el reproductor. Y automáticamente... Ahí el... El... El emisor no parpadea. No está configurado en... El modo automático. Así que voy a hacer acá. Pongo en conectar. Bluetooth. Es una forma de conectar. Acá, de los tres receptores de Bluetooth que tengo, el que está en la sala, el comedor, el que está en el comedor es este que dice speaker. Bien. Escucho que ya conecto. Entonces voy. Voy para otra, ¿ves? Es la cosa. Está en auxiliar. En auxiliar. Porque de acá sale un cable de alimentación. Que es este. Me he puesto unos 8 voltios o 9. No más. Creo que es de 12 voltios. Y por atrás va el cable de auxiliar similar a este. Es la cosa. Este de acá, pertenece a ese de ahí. Es otro transmisor de Bluetooth que tengo. No te creía porque no sabía that you were a relambía. Yo me he puesto el amito y manganito, José y tu y Fernandito, Larry and Joey y then his brother Chico. Es la cosa. Abajo están durmiendo por esa pala, ¿no? Estoy haciendo mucha bulla. Bueno, voy a escuchar otra canción. Le pongo pausa para que no se distraigan del sueño abajo. Abajo está durmiendo. Están durmiendo mis hermanos. Estoy haciendo bulla. Ahora voy a poner esta. Vamos para que escuchen. Y eso es lo que quería mostrarles. He triunfado en el aspecto electrónico. Es la cosa. Es la cosa, ¿no? Y eso es lo que quería mostrarles. Cualquier persona que quiera que le instale uno de estos módulos, se puede comunicar en los comentarios. Puedo hacerle la instalación. Ya sea desarmando el equipo. Acá tengo otro equipo. Ya sea desarmando el equipo o mediante el sistema fácil que les he mostrado. Una fuente de alimentación y conexión con el tipo cable RCA para el auxiliar. Y eso es todo. Es la cosa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Es la cosa. Vamos a poner acá otra canción. Es la cosa. Vamos para allá. La música venezolana. Es la cosa. Y eso es todo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es la cosa. Vamos.